muy buenas a todos chicos qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo vídeo del mundo souls hoy os voy a enseñar un glitch atajo realmente asombroso desde la zona del burgo de los no muertos a las profundidades para ello simplemente lo que tenemos que hacer es descender esta escalera y una vez que la subamos girar nuestro pad hacia la izquierda tal cual accederemos hacia aquí y ahora utilizando tanto el glitch del mid roll como el hechizo controlar caída veréis lo que ocurre aquí me estoy colocando ya sabéis para el mid roll entre el 25 y el 29 por ciento de peso del equipo ahí compruebo que ya ruedo que ya estoy en mid roll me curo utilizo el hechizo y como vais a ver hay que aterrizar justamente ahí en el borde y accederemos a las profundidades ahora simplemente hay que seguir el recorrido del personaje nos apoyamos en este saliente que hay aquí para realizar el salto veis esta parte del mapeado ese muro que sobresale un poquitín incluso podemos golpear a las babosillas estas vais a ver simplemente nos dejamos caer vamos viendo las diferentes partes del escenario es muy curioso como se divide todo el mapeado hay que tener cuidado porque hay zonas que parecen sólidas y no lo son y caeremos al vacío y nuestro personaje morirá pero simplemente reseteáis y ya está y volveréis al último punto aquí giramos a la derecha nos dejamos caer y si os dais cuenta accederemos a la zona donde está el mago aunque aquí no aparece ahí está a la derecha veis está ahí a la derecha y desde aquí incluso podemos coger el gran hacha cuanto menos y desde ahí nos dejamos caer y justamente veis ni siquiera ha entrado no he accedido a esta zona y ya estaríamos en la zona valga la redundancia del mago así que nada chicos espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos hasta luego un saludo un saludo